¿Qué tal? Buenas tardes, Manolo Martín de Canal Sur. Quería saber qué impresión tiene de los 45 minutos que jugó en Vigo como titular, cómo se sintió en el campo, cómo se vio y, en fin, que nos cuente un poquito cuáles son sus sensaciones. Bueno, díselo para que... Bueno, pensaba que era una oportunidad para mí jugar, pero intenté aprovechar esa oportunidad y, bueno, pensé que yo podía hacer y sucedió así. Ahora voy a continuar a trabajar hasta seguir otra oportunidad. Yo entiendo que a ti lo que te interesa es jugar, aunque seas de portero mismo, ¿no? Jugar, 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 porque juegas poco. Pero, ¿te viene mal jugar con Negredo los dos juntos? Y vosotros sois dos futbolistas, digamos, rematadores. ¿Eso a lo mejor te viene mal? No. El mismo año pasado jugamos con dos puntos de lanza. Estaba de dar certo. El juego pasado no me dio cierto solo, pero es que podemos jugar con dos. Sí. Sin problema. Hola, Carlos Hidalgo de Onda Cero. El año pasado jugaste poco, este año también. ¿Estás decepcionado con el entrenador porque te pone poco, o contigo mismo porque no das el nivel para que el entrenador te ponga siempre? No, no, yo estoy tranquilo. Y también no tengo nada a ver con el entrenador. Es vida así, creo que eso, continuar a trabajar, no es nada fácil. Y también aquí tengo un buen jugador y el avanzador también está a jugar bien. Ahora tengo que trabajar mucho más para llegar. Juan Morilla, de ABC.Radio. El hecho de que Michel esté apostando por un 4-3-3 y que el puesto de delantero centro esté ocupado por Negredo, creo que te perjudica bastante. ¿Se puede decir que eres uno de los grandes perjudicados del sistema que está utilizando Michel? Que Michel con el avanzulado es 4-3-3. ¿Y si crees que esto está perjudicando dentro del campo? ¿Qué es la práctica del interciso que está perjudicando a la hora de los grandes partidos? No, yo creo que el juego pasado no fue... Lo que queremos es que no hicimos nada, no hicimos nada. Y cuando no hicimos nada, hay muchos problemas. Creo que tenemos un jugador de calidad que podemos jugar cualquier uno, 4-3-3 o 4-4-2. Tranquilo. José Ángel Marto, de Deportescuadro. Sin Canuté, tanto tú como Negredo habéis quedado como la única referencia ofensiva. De momento está jugando poco, esperará jugar más. ¿Te marca alguna cifra de goles para esta temporada? No. Marcar cifra de goles, no. En ese momento, pensar, trabajar, conseguir jugar. En ese momento, mi problema es jugar, trabajar más para intentar jugar. Babá, ¿tú sientes que Mitchell confía en ti? Claro. Sí, él te habla, él... Sí, me da mucha confianza, sí. ¿Qué quiere de ti? Sí, él está a hablar conmigo, como los otros jugadores. Me trato como los otros también. Sí. Y así me siento bien. Hablando del equipo, el equipo es tan bueno como el día que le ganasteis al Madrid, o tan malo, entre comillas, poniéndole comillas, como el día de la derrota ante el Celta. ¿Cuál es el verdadero Sevilla, el del Madrid o el del Celta? El del Madrid era Sevilla y el del Celta también era Sevilla, porque hay días que no sale bien eso. Vamos a esquecer eso, intentar no perder otro juego. Y eso es que entre eso, eso ya pasó. ¿Qué explicaciones encontráis los propios jugadores a lo que pasó en Vigo? El hecho de que tuvisteis tres centrocampistas que no pudieron jugar, y eso evidentemente se nota, tres habituales que no pudieron jugar, pero también fue un poco cuestión de falta de intensidad por parte de los jugadores. ¿Qué crítica o qué autocrítica hicisteis vosotros después del partido? Bueno, es verdad, sí, tengo jugadores que no, mucho tiempo que no saben jugar, es normal que un poco, ¿cómo sabes? Más gente estaba ahí para intentar jugar a nuestro máximo, y si tú intentas explicar, sucedió así, no podemos hacer más, ahora mejorar. Hoy habéis tenido un entrenamiento durante más de dos horas, ayer el trabajo también fue físico, veo que Michel lo está exigiendo mucho porque faltan dos semanas hasta el próximo partido. Sí, estamos a entrenar, no es la primera vez que tenemos dos horas, estamos a entrenar. El entrenador, el que manda.